muy buenas chavales aquí jars sm2 en un nuevo vídeo esta vez jugando el torneo este de club de campeones ya por fin estoy en la final vamos a ver qué pasa bueno primer partidito 0-1 que me costó bastante la verdad segundo partido 0-5 tercer partido 1-1-0 el rival se fue a los 7 minutos de partido no sé por qué fue meter con disco y tal y bueno pues vamos a la final bueno el fichaje nuevo ha sido disco el señor disco por si no lo sabíais y bueno y vanega también lo fiché y bueno y forja vale ahora aquí lo tengo por los pasos venga va hostia vamos a la final vamos a ver qué pasa por todo igual es un santana marquinhos bueno no pasa nada estamos a la final chavales chico venga vamos a ver qué pasa en la final chavales me la roba tyson my tyson a los mandos my tyson que para dónde voy a cuidado que me acaba de tirar el primer tiro no está jugando perfecto me mete el primero qué suerte con tyson bueno voy a estar se ha puesto por delante no me gusta que la gente se ponga por delante vamos bruma hostia me puedo quedar con el rabat solo me puedo quedar solo con el rabat vamos hostia y nada no vanega no me puedes dar ese pase o qué parada de que parada de mollado que parada de mollado uff tyson que regate tiene vamos vanega 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 vamos hostia vanega vamos cojones uno y por pero con la puta vamos Vámonos Venga, nene Mañana no va Sí, ya lo creo ¡Va ese pollo para chumí! ¡Uff! Bueno, ha sido pollo, pero no Sí Al final rompe el juego Le pasa como a mí Esas sonrachas, ¿eh? Y el otro día también me cabré Y al final, mira, estoy jugando ¡Vamos! He dicho que el hombre es partido de la bruma ¡Vamos, hostia! Sí, sí, sí La verdad es que sí Bueno, chavales Nati ya es la final de la escudo de campeones Golazo de vaselina, de bruma Ahí lo dejo Bueno Había dicho que el mejor del partido va a ser bruma Bueno, ha sido, para mí ha sido mi portero Como ya La primera parte ha estado impresionante Venga, va Bien, hostia Vamos Bueno, chavales Vamos a ver el sobrecito Nada, lo he dicho Like, favoritos Comentad, compartid Si no estáis suscritos Suscribiros Quiero subir algo de material Bastante material Del de FIFA 16 Per 2016 Y lo que vas otro día Lo que vas otro día Bueno, va Sobrecito todo lo da en mis maneras Que no viene nada más Mira, 9.8 Mollá ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Por fin! Paradas, 12 Vale, 12 paradas ¿Y cuántas veces más tira el rival? 8 Vale, pues ya está, todo correcto Bueno chavanes, pues no Vamos a ver el sobrecito Y aquí dejo Bueno Es el Kun Agüero Una, dos y tres Vamos a por ellos A por ellos Hola Pérez Bueno Era de esperar Que tocara pinilla Bueno, viene bien Viene bien Y no sé lo que es esto No sé si se venderá No sé si se venderá Bueno, por otro modo Nos mandamos al mercado transferible Por si acaso No se puede vender, macho Bueno, por lo descarto Bueno chavales Un saludito Dejarse a ser de dos Y nos vemos en próximos Vídeos de FIFA 16 Chao, chao Vídeos de FIFA 16 Vídeos de FIFA 16 Y no sé Vídeos de FIFA 16 Y no sé Que se ver No sé Y no sé Y no sé La fecha Obviación Y no sé Vídeos de FIFA 16 Y no sé Gracias por ver el video.